Música Mi patróncillo venida a volar Al rey de los cielos que han nacido ya Que han nacido ya, que han nacido ya De mi patróncillo venida a volar Yo soy un patrón canario que vengo de hace nada Y al niño Jesús le traigo una manquita de lágrima De mi patróncillo venida a volar Al rey de los cielos que han nacido ya Que han nacido ya, que han nacido ya De mi patróncillo venida a volar Yo soy un patrón canario Y al rey de los cielos que han nacido ya Que han nacido ya, que han nacido ya De mi patróncillo venida a volar Yo soy un patrón canario Que vengo de barcequillo que vengo de barcequillo Y al niño Jesús le traigo Un saquito lleno de mí Venida al rey de los cielos que han nacido ya Que han nacido ya, que han nacido ya De mi patróncillo venida a volar Yo soy un patrón canario Que vengo de barcequillo que vengo de barcequillo que vengo de la breña Y al niño Jesús le traigo Que vengo de barcequillo 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 que vengo de bar ¡Gracias! ¡Gracias!